Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Joven recibe cuatro puñaladas tras ser confundido con otra persona en SPM. San Pedro de Macorís. Un joven que se encontraba en su lugar de trabajo en el sector restauración en la provincia San Pedro de Macorís, salvó su vida milagrosamente tras ser atacado por varios individuos y recibir cuatro puñaladas. El herido fue identificado Carlos Manuel Alfonseca Reyes, de 19 años de edad, quien aseguró al ser interrogado por las autoridades policiales, fue el ataque se debió porque fue confundido por otra persona. Alfonseca Reyes, según el diagnóstico médico, presenta heridas punzantes en la espalda y brazo izquierdo las cuales no representaban ninguna gravedad, por lo que fue curado y despachado. Según datos ofrecidos por el comunicador Manuel Reyes, el joven, quien se dedica a lavar vehículos en un carguaz, salvó su vida gracias a que una multitud intervino cuando lo agredían lanzándole piedras a los atacantes para que se alejaran de él. Apresa nombre con 12 garrafones de gasoil sustraídos a patana en la autopista Duarte, La Vega. Miembros preventivos de la Policía Nacional arrestaron el jueves a uno de dos hombres, sorprendidos cuando sustraían el combustible de una patana tipo trailer en la autopista Duarte, próximo al sector Huaco, La Vega. De acuerdo a un comunicado de este viernes, el detenido fue identificado como Abel Marmolejos Díaz, de 35 años de edad, quien había ocultado los citados envases en unos matorrales de la zona. La dirección regional Cibao Central señaló que el prevenido será sometido a la justicia, en tanto que se persigue al prófugo, que no fue identificado. ¡Suscríbete al canal!